bueno 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 un nuevo vídeo nuevo jefe y vais a ver que es otro par de gemelitos que ahora vais a ver son los cabezones estos lunáticos calabezudo, uno con martillo que está comiendo, venga tampoco es que la esté si volviendo, pero bueno hostia por dios el problema es esto no hace nada, cuál es el problema, que la arena como veis es enana, entonces la probabilidad que te den es alta hostia, entonces hay que estar todo el rato esquivando y ahora sí que le voy a dar vale, a uno le da un poco, a otro más, ojo, hay que curarse venga, a ver, me ha dado creo, sí, me ha dado, es que ni se ve, que pesados, venga, ahí te va, encima le he dado a que le tenía que dar, hostia, ojo, 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 viene aquí, me han empotrado venga, le das que no tenía que darle, mierda deja de vivir, vale, bien, ahora ya todo es mucho más fácil, le da un poquito a este ya, na, por si acaso ya de la amiga estás muerto, ahora sí que sí, eh, muerto Bueno señores, nos vemos en el siguiente capítulo